¡Buenos días, Nata! ¡Buenos días! Acá estamos, de compras, nos notamos tempranito, está nevando. Me despide Bariloche con nieve. ¿Y cómo, no? Mucho frío, pero re bien. Observe, gente como nieve. Miren, miren lo que es. Sergio, te quiero acá el año que viene, ¿eh? El año que viene acá. Con Ester y Pepo. Hermoso. Miren la iglesia, la catedral de Bariloche, bueno, se vio a un costado. Ahora cuando lleguemos a la esquina le muestro el otro pico. Natalia anda renegando porque dice que se le moja la piercita. Pero bueno, ya me voy. ¿Valió la pena la mentira? Valió la pena la mentira. ¿La fuiste a visitar a tu tía de Neuquén? Tiene veces más miento. ¿A la tía la fuiste a visitar? Sí, la fui a saludar, todo, dije que se mejore. No, la iban a operar. Bueno, ¿cómo se llama? No sé. Chau, Natta. Chau. Bueno, yo me quedé con la intriga. Necesito saber cómo se llamaba la abuela de Natalia. No, la abuela no, la tía. ¿Cómo se llamaba mi tía? ¿Cómo era tu tía? Tía Maruca. ¿Maruca? Sí, dice en Chanchita. Ahí está. ¿Puede ser que tu tía tenga una fábrica de galletitas? ¿Riquísimas? ¿Tía Maruca? Sí. ¿Sí, no? Sí, sí. He comprado en Puerto Pañuelos. Unas galletitas de Puerto. Pescocho, galletitas, sal y dulces. Ajá. Sí. Bueno. No te molestes a la gente, si no, no van a querer venir. No, no, no. ¿Recomendás? Estoy apurada porque tengo que ir a acomodar las cosas. Contale a la gente que queráis. No me quedaría acá. ¿La hora? No, no sé, no tengo hora. Pero a las 5 tomo el micro, así que me tengo que acomodar hasta el... ¡Miren cómo está nevando! ¡Mirá la celda! ¡Mirá la bofanda! ¡Mirá la bofanda! Mi cara. El gorro. ¡Mirá la bofanda! ¡Mirá la bofanda! ¡Mirá la bofanda! ¡Mirá la bofanda!